Yo tuve en esta vida un risueño amante Y ahora aquellos días están distantes ¿Quién llorará junto a mí? No volverán las lunas y las cascadas Delante mío ya no aparece nada ¿Quién llorará junto a mí? ¿Quién llorará junto a mí? No sé si hay un lugar donde quepa Aquella tristeza que viví Yo no me separé nunca de tu lado Por mí todo en el mundo ya terminado ¿Quién llorará junto a mí? ¿Quién llorará junto a mí? La isla llorará junto a mí en el pozo De lágrimas sin fin ¿Quién llorará junto a mí?